Como es un mes de muchas actividades, la idea nuestra era todos los fines de semana ir haciendo algo. Bueno, justo cayó que un fin de semana fue el Día del Padre, el otro teníamos programado este evento, pero como era un fin de semana largo, lo pasamos para ahora para 28, 29 y 30. En realidad, lo vamos a terminar con una exposición de autitos de colección, como están acá en la imagen. También es una exposición inédita y única en Sudamérica. Hay más de 300 autitos, todos de bomberos, que hace más de 50 años que lo vienen coleccionando. Esto lo empezó Carlos Valario, que fue el segundo jefe de bomberos de Marcos Juárez, y lo continuó el hijo, obviamente que es el que lo va a exponer. Por eso la exposición va a llevar el nombre de Carlos Valario, en homenaje a que fue jefe del cuerpo activo y fue el de la iniciativa de este evento. La verdad que son muy lindos los coches y es una muestra pequeña de lo que se va a poder ver en el museo. Ahora, en su momento cuando hablamos, en la previa de lo que iba a ser este festejo, no tenían un lugar precisamente porque no había un lugar en Marcos Juárez para poder mostrar todos estos autitos y lo encontraron en el museo. Sí, lo que pasa es que como son autitos de colección, son muy delicados, tienen piezas, hay autitos que son muy originales, piecitas muy delicadas porque hay autos que se les mueve la dirección, se les mueve las antenas, las puertas, bueno, como es todo tipo de autitos de colección. Estos son autitos medianos, hay más chiquitos y hay hasta mucho más grandes del tamaño, no normal me refiero, pero sí de un autito de colección grande. Bueno, el tema era que para que esto estén al resguardo había que conseguir vitrinas y bueno, se me ocurrió, buscamos por todos lados, no podíamos conseguir, entonces por eso se iba demorando esto y en un momento pensé que el museo tenía esto, bueno, fui a hablar con la gente del museo que de paso aprovecho para agradecerle que gentilmente se pusieron a predisposición para organizar esta muestra y bueno, entonces la cita es viernes 28, sábado 29 y domingo 30 en el Museo Marcos Juárez al lado de PEC, ahí por la calle San Martín al 500. El viernes va a ser a partir de las 20 horas, así que vayan agendando los horarios, viernes a partir de las 20 horas, vamos a hacer una inauguración, va a haber una especie de cóctel o lunch para los que estén ahí, y bueno, y con eso vamos a dar inaugurada la muestra. Después, ahí se sigue toda la noche hasta que haya gente, después el sábado vamos a comenzar a partir de las 18 horas, que es un horario que ya la gente ya está más relajada, ya va saliendo al centro, entonces de las 18 horas en adelante también hasta que termine vamos a hacer la muestra el día sábado. Y el día domingo lo vamos a arrancar antes porque se supone que al ser autito de colección queremos que vayan muchos chicos, que llamen la atención, lo vamos a arrancar a partir de las 15 horas con un aditivo especial que vamos a hacer en el patio del museo, ya que tiene un patio hermoso, vamos a emplayar varias unidades nuestras y una de las cuales va a ser la de rescate en altura, donde el grupo especial de rescate en altura va a ser una demostración de algún trabajo respecto a altura, ¿no es cierto? Con una escalera como esta que vemos acá. Es exactamente igual que esta porque esta es una copia escala de la escalera que tenemos en el cuartel, así que bueno, con esto vamos a hacer nada más que en vivo una copia, vamos a hacer una demostración de la parte de rescate en altura. Esto es con entrada libre y gratuita, por supuesto. Sí, sí, totalmente. Esto está dentro del marco del aniversario del cuartel, como dijimos nosotros en un comienzo, esto desde el 2 de junio, que fue el día del bombero, al 2 de julio, que es el aniversario de los bomberos acá de Marcos Juárez, venimos haciendo distintos eventos y con esto daríamos culminado el mes aniversario. Yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar a toda la gente de Marcos Juárez y la región, porque va a haber más de 300 autitos de colección diferentes, todos de bomberos, pero diferentes, no hay ni uno repetido. ¿De distintas partes del mundo? De distintas partes del mundo y por eso te digo que esto es una muestra que por lo que estuve investigando es única en Sudamérica, nadie tiene esta cantidad de vehículos, sí, muchos tienen de colección, como tengo yo en forma particular. Estos son tuyos, ¿no? Estos son míos, pero bueno, el que lo expone, que es Jorge Valario, ya los tiene estos, o sea que no soy el único, ¿no es cierto? Pero bueno, ya te digo, es muy importante y también quiero aprovechar a los bomberos de la región, aprovechar este medio para los que les gusta, obviamente que el bombero, todo lo que sea relacionado con bomberos les gusta, que puedan venir a aprovechar a disfrutar de esta muestra porque realmente es muy importante y bueno, y es de Marcos Juárez y eso es lo valorable de todo esto, ¿no es cierto?